¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo la están pasando? Espero que excelente Hoy vamos a ver cómo funciona el Titan Heindal después del balance En la actualización 9.4 el juego le ha hecho un triple buffeo Primero, el escudo físico aumentó la durabilidad 15% Segundo, la durabilidad del Titan aumentó 10% Y el bonus de daño cuando está en el modo ataque ha pasado de 10 a 15% O sea que aumentó 5% Este Titan en su momento cuando llegó al juego tenía muy buena pinta Porque era un Titan de soporte pero que podía también hacer mucho daño Con 4 armas iba a hacer bastante daño Pero no terminó de encajar en la meta que está predominante por escudos, por velocidad Y también por capacidad de hacer mucho daño Entonces se quedó atrás porque el Titan Luchador enciende un escudo y lo mata El Titan Mino enciende su escudo y lo mata El Titan Luke sale muy cerca volando, te llega y también te mata y tiene escudos Es un Titan que es interesante y lo voy a probar porque yo llevo muchísimo tiempo sin utilizarlo Espero que funcione bastante bien Lo equipe con armas de 800 metros porque es la meta que hay en campeón Y de esta forma, y le tengo una habilidad que bueno, te la muestro al final para que tú la veas Una habilidad que me parece interesante, no sé si la conocías acerca de este Titan No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Y vamos a ver qué pasa en los gameplays Ok, vámonos por las balizas La baliza es lo más importante Acuérdense que jugamos dominio Dominio y ofensiva baliza Es para ir por balizas, por favor Los mancos que no van por balizas se les agradece Ir por balizas No todo deja de hacer daño Hace gato tuve una partida con mi cuenta Que solo estoy haciendo las misiones del día No estoy jugando más nada Y había alguien Déjame matar a este lo más pronto posible Si me mata, bien, y si no Ok El man tenía 8 coches, tenía todo Y la diferencia fue que yo fui por 10 balizas Y ese jugador solamente fue por una baliza Y marca la diferencia Porque ok, vas a apoyar a tu equipo con robots fuertes, meta Pero también apóyalo yendo por balizas Porque las balizas son sumamente importantes Déjame ver aquí que hay que me está lanzando rayitos, ¿no? Ok Creo que esto es un 8 coches Voy a dejar que lo maten para que sigan Jodiendo ahí con su 8 coches Ok Y creo que allá atrás hay un 8 coches también Enemigo, no mames, loco Ok Yo dije, Barcia Esos son los manes que yo no quiero que me aparezcan de aliados Los que son muy fuertes Pero no van por balizas Porque a la final, pues Pierde el equipo Puede ser que tú quedes en el top Pero tu equipo pierde, pues Ya casi que puedo sacar Titansy Ya lo voy a sacar realmente Y me voy a ir por debajo del puente Que es donde creo que voy a poder sobrevivir más Pensé que había un 8 coches ahí todavía medio vivo Y dije, bueno, voy a ir a tratar de matarlo con esta vaina, ¿no? Pero me sorprendo, no hay 8 coches, pero si hay una pelota Ok Uff, ese man se llevó la pelota sabrosa A ver Uff, alguien hizo volar la pelota para el carajo, loco Vale, pobre pelota Me imagino que fue el 8 coches Ok A ver Ahí me paralizan creo, me paralizan Ok Ahí lo tengo que haber suprimido, ¿verdad? Está bien Realmente no quería llegar ahí Si no sacas el Titán Porque creo que el 8 coches todavía sigue vivo De el de mi equipo, ¿no? Creo yo Déjame ver si puedo capturar algún Titán enemigo Pensaba irme por aquí abajo Pero bueno, con tanto 8 coches aquí No creo que sea necesario, ¿verdad? O no sé Ok Déjame cambiar la habilidad Para lanzar la metralleta esta Ok Loco ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Ok, que hay un Titán ya mismo salió Ok, tiene también armas de distancia larga Uff Loco, estamos haciendo burda de daño Ojo, ojo que me cayó un Titán de cerca Y este sí me va a partir De una Ahí lo puedo suprimir No lo vi realmente No lo vi Ahí puso el escudo No pasa nada con el escudo Déjame echar un pelín para atrás Ok Ok Estuvo bien O sea, está haciendo un daño decente Pero fíjate como las sónicas me bajan la vida brutalmente ¿No? No hay que caer esa acoba Mira, acá hay otro Titán igualito Me imagino que tiene otras armas distintas a las mías ¿Sí? Ok, no Este no me interesa asesinarlo Quería ver contra los Titanes Yo creo que se está defendiendo un pelín mejor Un pelín mejor Pero no es que sea La mejor opción todavía En gustos particulares Donde ese luchador Me fuese caído más cerca me mata ¿Sí? Ok, aquí lo perdí ya Pero yo creo que lo usamos bastante bien ¿No? Esta la teña no hubo un carajo Le salió un 8 cochich Ok, aquí viene otro Titan Vamos a ver Uff, no Ya estaba muerto Ya estaba muerto yo Pero creo que se defendió bien ¿Sí? Sería probable en otra partidita Para ver qué sale Pero Creo que hizo un buen Buen desempeño ¿Sí? Ustedes lo pueden probar con las armas que tengan Yo realmente le pongo esto Porque Me consigo mucho Newton De verdad Más bien extrañado Que en esta partida no haya Newton Ya más, se le daño el Titan Ah, loco Quiero llevarme esa kill Quiero robarme esa kill Para ser más sincero Ok, ¿qué es esto? No sé Yo me escondo aquí Ah, y aquí, aquí Este man Este man Bueno, aquí mi equipo lo mata Aquí mi equipo lo mata Voy a posicionar ya la última baliza Porque creo que ya la última baliza Y ganamos ya Estamos dando muchas largas A esto ¿Sí? Puedo ir para acá Y robarme esta baliza Y ya Borralo Ok Eso se acabó, gente Voy a lanzarme otra partidita rapidito Para que ustedes lo vean Me pareció que hizo un daño bastante decente ¿Sí? Hablando de hacer daño y de aguantar Me pareció que hizo un daño decente Y aguantó bastante Ese buff que le dieron Está interesante ¿Sí? Pero Vuelvo a insistir De cerca te lo mata muy fácil ¿Sí? Vámonos a ver Que sale En otra partida Bueno, mi gente Vamos a ver Si podemos sacar el titán Y probarlo El titán Heindal Que fue buffeado Recientemente En la 9.4 A ver cómo sirve Joder Veo que mi equipo Está como En el Al fondo Me hace pensar Que es 8 coches Ok Déjame ayudar Aquí Al compita Que está por acá Aquí El compa Mato a este Y Esto Esto que es Esto es Scorch Por lo que veo Bueno, pero a mí no me maten con las Scorch Me mata a otra persona Por favor A mí no Están haciendo daño Mira gente Para que ustedes vean El video que hice Las Scorch Si hacen daño Vas loco Me lo pude llevar Al final Pero se hacen daño Fíjate Ok Joder Mira Mira este Bicho Loco Tiene Armas Que nunca había visto En un Angler No está mal Pero bueno Joder Este tipo Se quedó paralizado Ahí Ok ¿Ya puedo sacar el Titan? No, todavía no puedo Déjame tanquear Un poco más aquí Esta avenida Los plom para acá Ok Está bien Casi que puedo sacar el Titan Casi Déjame sacar Uff Aquí hay un ocho coche Y por eso es que mi equipo Está haciendo Ok Vamos a lanzar una nave aquí De esas que hacen Daño Ajá A ver A ver A ver Bro Mátalo 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 Ay loco A tu casa Vamos a ver La opción Que estaba por aquí Espera ¿Qué huele? Bueno Ya no puedo volar Bueno Aquí Aquí queda la opción Ojo Aquí queda la opción Va a volar Va a volar Tiene armas Extrañas Ok Listo Aquí voló Y voló a su muerte Joder Cómo aguanta Sofión Loco Igual Está más muerto Que vivo Pero Vamos a darle El beneficio De la duda A ver No Para su casa Ahora sí puedo sacar El titán Me gustaría Hacer muta Kill con esto A ver Que sale por ahí Queda bien Así como este Sería genial Porque puedo Traspasar escudos Ok Ok Listo 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 Aquí sale un titán Que obviamente es mejor Que Heindal Desde mi punto de vista Personal Pero Voy a tratar de Hacer un poco más De daño Ok Titán afuera Voy a hacer un poco De daño Por este lado A ver A ver si puedo Calentar El arma Allá atrás Hay alguien Con Eléctrica Si no me equivoco ¿No? Se ha escondido Se ha escondido Ok Fíjate Yo tengo una habilidad Que hace que haga esto Y es una locura La cantidad De De nerfeos Que hago ¿No? Este man Me desea Loco Toma papi Toma tu besito Toma Tú me deseas Yo te voy a cumplir Tu sueño Uff Lo maté con la habilidad Ok No voy a salir Porque probablemente Tenga un Bicho de estos Que te hace volar No es el momento Déjame decir ¿Lo tiene? No, no lo tiene Pero tiene eléctricas Igual que yo ¿No? Ah no Es el mismo Es el que te hace volar Es el que te hace volar Ojo Que es el que te hace volar Ojo Que es el que te hace volar Vamos 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 Para tu casa Papá Ajá ¿Qué pasó con las Las balizas? Por favor equipo Hola, hola, hola Equipo Nadie va por balizas Loco Ok Estoy tratando de ir por esta baliza Y presionar ahorita un poquito el centro Dame si puedo Me están quitando todas las balizas Y este man salió allá atrás Y no fue por la baliza de la casa Bro Yo sé que quizás no sabes jugar Pero baja de liga mejor Baja de liga Porque la gente que no va por baliza Tiene que estar en liga No sé Es que ni en expertos En diamantes No sé qué carajo deben de estar Ok Aquí tenemos un L Un bicho de esto eléctrico Un titán Indra Me voy a esconder un poco aquí Me ha encantado esto De que puedo disparar como loco O sea Es algo que De verdad que no me imaginaba Este man salió o no Este man salió o no No es mi culpa Esa habilidad se supone Que suprimo a todo el mundo ¿No? Se supone Joder Está aguantando bien Ojo Está aguantando bastante bien Aquí viene el Tiffon Dame si puedo Hacer que No me O sea Hacer que no lo recupe de la baliza Este man También me está jodiendo muchísimo Se puso Face Chief Hemos destruido Titanes normales Por allí Dame a ver si se asoma este Ok Alguien nos mató Perfecto Uff Ahí viene un titán volador Creo que me puede joder Ojo Ojo No Yo lo jodí ya Ahí le lanzé la habilidad Y creo que Lo dejé ya listo Listo Y aquí va a salir un titán Normal De estos que te hace volar ¿No? Ok Uff Loco Le bajamos muchísimo la vida Ese man todavía No sabe que estamos aquí atrás Bueno La próxima vez va a ver Dónde sale Se siente bien Ojo Se siente bastante Puerte Pero No me salió ningún Titán Groot Que es el que me mata más fácil O un titán luchador Sónica ¿No? O sea Esta batalla fue normal Diría yo Uff Loco Que pepinazo Le metimos Vale A ver este Esta habilidad De verdad que Está cómica Porque dispara 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 No sé si es que está buggeada O es así Hace que dispare La supresión A cada instante Este titán ¿No? Yo lo veo Decente Sirve Porque tiene armas A 800 metros Son las armas nuevas Son las armas Que están de meta Vamos a ver un poco A los enemigos Acá A ver Que tenían ellos Tenían este titán Y creo que este Es un titán Que tenía Newton Lo tenía 146 Así que el titán El primer Newton Que maté Estaba bien nivelado Estaba bien nivelado El titán Lo veo Decente ¿No? Déjame en los comentarios Cómo lo ves tú Cómo lo Lo sientes Cuando te lo consigues En tu liga Yo realmente No lo uso En campeón Para ser sincero Pero siento que Está bastante Decente ¿Sí? De todas formas Estoy consciente Que quizás un titán Look me parta Muy fácil Un titán Look mucho Más de cerca Con Sónicas Me va a partir Lo que dice De esta forma ¿Y cuál es la habilidad? Esta que yo te digo Esta que se llama Dark Devil Aumenta los daños E influyó Por Heindal Pero esa habilidad secundaria Deja de estar disponible Entonces No sé si es que La habilidad funciona así La de la supresión Pero me parece una locura Porque dispara acá Instante Bueno gente Espero que te haya gustado Me dejas tu opinión Acerca del titán Heindal Y nos vemos en un próximo episodio Mi gente No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Bye bye Bye